Hola, ¿qué tal amigos de Mi Tono Pastel? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí nuevamente con ustedes trayéndole la decoración de otro pastelito. En este caso es un pastelito de un fantasmita, es un pastel 3D. Si eres nuevo en el canal, no te olvides, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Aquí vamos a comenzar ya. Vamos a empezar por la base en este caso. Ya vamos a estirar, en este caso puede ser fondant o más elástica, de estos colores u otros. Yo estoy usando fucsia, naranja, morado y verde limón. Vamos a hacer cortes entre rectángulos, triángulos, varias formas para poder parecer que la base sea como unas telitas parchadas. Y vamos a tomar una base de 30 centímetros de diámetro, no, perdón, 35 centímetros de diámetro, es una base grande. Es una base de tecnopor, ustedes pueden usar otra de cartón u otro material, pero lo vistoso de aquí es que se vea esta decoración o detalles que tiene con la masa y resalta el pastel en la base que estamos haciendo. Vamos a empezar a aplicar, ustedes ya vean, van intercalando triángulos, rectángulos, pedacitos, para que se vean en diferentes lados, porque lo que más se va a ver es el borde. Yo estoy forrando todo porque el pastel va a ir directamente sobre la base, entonces estoy forrándole todo para que el pastel no haga contacto con el tecnopor. Entonces vamos a ir terminando de forrar el pastelito. Presionamos bien, cortamos el exceso de los bordes. Entonces vamos a usar fondant negro para hacer unas tiritas y se lo vamos a ir pegando en la parte que ustedes desean. Pueden intercalar entre que sean telas vacías, telitas con rayas, telitas con lunares, telitos con unos arabescos. Ya ustedes dejen volar su imaginación. En este caso estoy usando bolitas con el cortador de expulsor de círculos, unos circulitos y los estoy pegando. Si bien no estoy decorando todo hasta el centro porque el fantasma va a tapar, ¿no? Entonces solamente prácticamente lo de las orillas. Y como les digo, no todo intercalando, ¿no? Ahora para hacer la parte de las costuritas, ustedes también pueden hacerlo así como esta tira que estoy haciendo para los arabescos. Y hacer uno por uno y se vería mucho más marcado las costuritas que unen a las supuestas telitas de esta base. O como lo voy a hacer yo en un momento, ¿no? O sea, ya usted es decisión. Yo por tiempo lo hice, no lo hice con fondant. Aquí continuamos con las tiritas. Si es un poquito tedioso ahí irle con la telita. Eso pueden hacerlo si hacen con el extrusor. Sería muchísimo mejor para que le salga parejo la tirita. Pero yo ya lo hice así sin extrusor, pues también se puede, pero más bonito queda con el extrusor más delgadito, ¿no? Aquí lo hice en dos colores, en el naranja, en el fucsia. Y ahora le estoy haciendo las costuras con plumón comestible negro. Si ven, sí se nota, pero resaltaría mucho más si se hiciera con tirita por tirita de fondant negro. Así es que ya está, es una idea más. Aquí lo tienen, no es tirito de extrusor, pero pueden hacerlo también con o sin extrusor, con tiritas de fondant o con plumón comestible las costuritas. Miren qué linda queda esa base. Ahora aquí ya tengo tres discos de pastelito. Son moldes 18 centímetros de diámetro. He puesto la cantidad que por lo general pongo a una base de un pastel de 20 centímetros de diámetro. Las que me siguen ya saben cuánto pongo por un pastel de 20 centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces si yo pongo mis 600 gramos a un pastel de 20 centímetros de diámetro, me sale un pastel de 12 de alto. Pero como este fantasmita era más alto, igual quería yo 20 porciones. Entonces esa cantidad de las 20 porciones la pongo en tres moldes número 18 centímetros de diámetro y me da esta altura que necesito con la misma cantidad de porciones que mi cliente necesita. ¿Ven? Esa es la idea de jugar con las cantidades y porciones también. El video de porciones ya está en el canal, así es que ahí lo tienen. También la receta de este buttercream que estoy poniendo a los bordes para asegurar que no se vaya el manjar o dulce de leche. Si ven la última capa, no le corté la tapita porque ahí voy a tallar. Más bien necesito más altura. Mira, le pongo una brocheta de maderita de bambú en el centro, plantada todo lo que uno de los tres discos. Y con este cuchillo que es para pan o serrucho, vamos a ir cortándole y dándole la forma redondeadita. Ahí corto el exceso de la brocheta para que no me estorbe y comienzo a tallar. Entonces subiendo y bajando, no tengo que cortar como si fuera un filete, ¿no? Voy como un serruchito, ¿no? Zig, zag, zig, zag, así. No sé, yo creo que me entiende. Y nada, este pastel realmente estaba recién horneado hace un par, tres horitas, ¿ya? Así es que si ustedes pueden dejarlo un día para otro, va a estar mucho más consistente. La receta del pastel, receta básica, está en nuestro canal. Así es que por ahí lo pueden ver. Tengo muchas más recetas también. Pero ya están en el taller de maratón de qué, que es la información como siempre en la cajita de descripción. Son muchísimos sabores especiales que también piden mucho los clientes. Cuando son infantiles, más que nada estos sabores, pero ya adultos piden otros sabores más variados. Entonces ya tienen más, para qué ofrecer a sus clientes variedad. Si ven los trozos que corté de las tapitas, aquí las estoy apilando un poquito en el centro para poderme dar esa altura y la forma que he necesitado del fantasmita sin tener que estar tallando más. Entonces ahí conseguí la forma dándole ese adicional y queda casi 8 pulgadas, casi 8 pulgadas de alto o 20 centímetros de diámetro me pareció. Ahí termino de dar la forma redondeadita y terminamos ya de dar la forma al pastel. O sea que vieron que con esos 600 gramos de harina para en 3 moldes 18 nos da una buena altura, como les había comentado en el video de porciones. Y ya para tallar únicamente los bordes y aumentar un poquito arriba si quieren redondeado y ya está. Empezamos a colocar el buttercream que usamos para preforrar. La primera capa es la recoge migas, no tienen que ser perfectas, únicamente su función es recoger todo y poder que nos quede un poco parejo para que en la segunda ya quede todo listo para forrar. El paso es importante, si a ustedes les queda mal el preforrado, el forrado se va a ver feíto, así que tiene que quedar bien desde el preforrado. Después de 10 minutos en la congeladora, como yo lo hago todo ahí al momento, ya saco y ya se dejó tocar, vieron que estaba durito, paso a la segunda capa de buttercream. Paso a la segunda capa igual a liso, trato de que tenga la forma y no tenga imperfecciones para que en el fondant no se note las imperfecciones. Ustedes pueden usar perfectamente el ganache 3x1 y también les va a salir muy bonito. Y en algunos casos cuando la torta es muy alta prefiero hacerlo con ganache, en este caso estoy usando buttercream. Ahí terminamos. Si tienen el alisador flexible, le pueden dar a los bordes también, pero para mí ya está. Lo pongo en la congeladora mientras que voy a estirar mi fondant. Aquí estoy estirando exactamente un kilo de fondant blanco, puede ser más elástica también. Y decidí que sea un poco más para no sufrir y no hacerlo tan delgado porque el fantasmita quería que quede largo. Ya saben que los bordes se estiraban. Y prefería que me sobre. Ahí pongo pegamento repostero a la base, traslado con una espátula mi pastel. Ya está sequito, está durito el buttercream por lo que se ha endurado ya en la congeladora. Ahora, traspaso mi fondant, empiezo a dar caricias desde la parte de arriba y empiezo a bajar poco a poco. Primero termino un lado, todo el círculo, luego voy avanzando 2-3 centímetros más. Y de ahí voy bajando de a pocos, nuevamente 2-3 centímetros más. Apegándolo y abriendo para que adentro, abajo no se junten. Ven que era más además, pero prefería que me sobre a que me vaya a estar faltando alguna parte más alta del fantasmita que otra. Entonces aquí vamos abriendo y cerrando, acomodando los pliegues. Entonces, ven, y voy a dejar, no voy a bajar toda, porque quiero dejar esa parte que esté como veludita, ¿no? Entonces ahí ya casi ya lo tenemos. Si ven algunas imperfecciones que se ven a través del fondant, ahorita vamos a pasarle un alizador y ya se van a borrar, porque son mínimas. Aquí seguimos con nuestras manos. Colocamos un poquito, el huequito, la burbuja se revienta con un alfilet y ya empezamos a pasar el alizador. Todo para que quede parejo, sin grumos, globitos, arruguitas, nada, todo parejo. Si quieren, desean más plieguesitos, se pueden ayudar con un pincel o alguna herramienta para que se quede más levantadito, ¿no? El exceso lo estoy cortando con una tijera que uso para el fondant. Y ahí dando yo la altura que yo necesitaba. Tampoco quería que cubra toda la base, porque la gracia de aquí era que se pueda apreciar la base también, ¿no? Sigo con el alizador, dándole para que se vea lo más prolijo posible. Dejo más o menos, si ven, tres dedos por cada espacio. Ahí con el pincel me estoy ayudando a que quede más levantadito cada pliegue. Primero cada pliegue. Ahí acomodo con mis dedos igual, cada plieguecito. Y ahora dentro del pliegue estoy levantando también para que quede levantadito, ¿sí ven? Solito se está acomodando, no tiene nada de CMC o goma de trabacanto el fondant. Simplemente lo que hemos estirado ya se está acomodando solito. Y ya tenemos prácticamente al fantasmita. Ahora vamos a hacer los detalles. Le he puesto cinta satinada a los bordes. Los bracitos son fondant. Le estoy poniendo un alambre número 18. Por dentro girando con, uy, humedecido con goma repostera. Aplándolo lo que va a ser la manito. Y ya le empiezo a dar la forma que quiero que quede. Para que el alambre no haga contacto con el pastel, lo voy a forrar con cinta para flores o flora tape. Y lo dejo ya dobladito y listo para poner en la torta. Ahorita ya estoy poniendo la cinta. Ya están con la cinta flora tape. Si lo veo muy largo lo voy cortando. Y listo. Tienen las dos formas. Voy a hacer la boquita con cortador de círculo. Sinceramente aquí ya hice varios tamaños porque uno no me gustaba, muy chico, muy grande. Entonces ya ustedes van a ir probando. Ahorita voy a voltear la cámara para que vea mejor. Aquí estoy haciendo los ojitos con unos círculos que les empecé a dar formas de óvalo. Y se los voy a ir pegando. Al principio los pego, como ya saben, con manteca hidrogenada un poquito para ir probando. Porque si no me gusta lo saco, lo muevo, lo achico y así. No usen goma repostera de frente cuando usan negro sobre un color claro porque luego les deja manchado y no les deja rectificar. Ahí ya ponemos los bracitos con goma repostera también. También unas pestañitas con fondantilitas delgadas muy, muy finitas. Nos ayudamos con el bisturí. Ahí está por ahí Matías entusiasmado por Halloween. Estas paletitas sí son de azúcar y para que no hagan peso al bracito le puse con florateip o siendo para flores también una brocheta de bambú y así se iba perforada en la base. Bueno, con este cortador de calabacitas de galletas hice las marcas naranja para que vaya, o sea, que sea como la carterita del fantasma o la bolsita de dulces, perdón. Sobre fondantilitas negro corto, corto el exceso, doy forma. Voy a hacer también este una, como va a ser una carterita, la asa de la carterita también. Pongo goma repostera y con la tirita de fondantilitas que va a simular la carterita del fantasmita. Aquí pueden hacer paletas con tiritas de fondant o como el caramelo que puse yo. En este caso estoy usando los K-Pops que se decoraron con chocoplastilina, las que hemos realizado en el taller de Halloween. Las que han participado, estos son la misma temática que hicimos y se han decorado este pastel. Así es que, bueno, si ustedes no han llevado el taller de Halloween que hemos hecho recién, pueden adquirirlo a 35 soles o 10 dólares. Está disponible, en la cajita de descripción está el detalle y si participan tendrán un descuento especial para el taller de navideño que tendremos ya este mes de noviembre. Aquí estiré fondantilita, sí le puse regular CMC para que seque el moñito. Una tira rectangular como vieron y en el medio hice unos plisaditos. Igual en las esquinitas pongo un poco de goma y así como han visto que enrollé ese poquito de papel toalla, me apoyo para que pueda mantener la forma del listón. Y guíense por mi tapete que cada cuadrito pequeño mide un centímetro, miren como yo me guío de que tengan en ambos lados el mismo tamaño. Nos sirve mucho de ayuda o de guía. Hay en varios tamaños este cutting mat, se llama el tapete. Lo vamos a dejar secando bien este lacito y luego ya le vamos a colocar al fantasmita. Acá estoy haciendo una tirita larga para poner al centro. Pueden darle plieguecitos también si desean. Goma repostera y la unión por atrás. Ya tengo varios videos donde he hecho moñitos así es que para que lo puedan ver con más detalle. A mí me gusta dejarlo ya secando dentro de la decoración para que tenga la forma de su decoración. Y ya luego sacamos la brocheta, perdón, el papel toallita. Acá le estoy pintando las mejillitas ahí con un poquito de polvo para pétalos rosas, bien bajito, difuminado con un poco de maicena. Y listo, ahí estoy poniendo unos mondadientes para que se quede bien el moñito. Y antes de entregarlo ya fijos, lo podemos retirar y retirar el papelito. Y bueno, así es como queda finalmente este hermoso pastel 3D en forma de fantasmita. Déjame en tus comentarios qué te pareció, si te pareció fácil, sencillo, complicado. Aquí tienen las medidas, te las he dejado. Se las voy a dejar en la cajita de descripción también. Pero ya ven que solamente es todo ingenio, creatividad, muchas ganas, mucho cariño para tener un bonito resultado. Ideas de precios, sugerencias también se las voy a dejar en la cajita de descripción. Tenemos nuestro grupo cerrado en Facebook para ayudarnos a todas las personas que están empezando. O igual ya tienen su negocio de repostería. Todos nos ayudamos ahí. Es Grupo Mi Tono Pastel YouTube. Es un grupo cerrado de Facebook. Y nada, los invito para que puedan seguirnos ahí y estar en más en comunicación, en contacto. Ya viene pronto, pronto el taller de Navidad. Así que va a estar súper hermoso. Si les gustó el de Halloween, mil, mil gracias a todos los que participaron nuevamente. Si les gustó, yo sé que sí porque ya me han enseñado sus resultados. Por aquí se los voy a dejar en todo caso para que vean. Y este también les va a encantar el de Navidad. Así es que no se olviden, aún pueden adquirir el de Halloween para que tengan el descuento en Navidad. Nos vemos hasta pronto.